¿Qué es la dependencia del gobierno del Estado? ¿Qué es la dependencia del gobierno del Estado? Por periodistas y por el propio gobierno del Estado, por el propio gobernador. Entonces, yo celebro que haya recursos públicos que se vea o que se concreten en ayudas a la gente que tanto necesita. Nadie puede censurar eso en este momento, pero cuidado con que se deje plantado un programa que después se utilice con fines electorales porque se cometen delitos por quien lo haga. Yo espero que eso no ocurra porque todos van a estar muy atentos, muy atentos. A ningún gobierno se le puede censurar por llevar a cabo políticas públicas en favor de la gente.